Un estudio revela que el 98% de los oregoneses no revisan su coche antes de salir de viaje. Hoy hemos querido acercarnos a un taller amigo para que un profesional nos dé unos consejillos sobre cómo prevenir futuras averías. Ramón ha regentado durante más de 30 años un local de estos donde hay señoritas que fuman con los pechos al aire, pero hace un tiempo decidió cambiar de profesión y ahora mismo, desde hace 6 meses, regenta el taller Ramón. Ramón, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Mucho trabajo? Pues sí, la verdad es que sí, porque aquí cuando no es una cosa es otra, cuando no es un pito es una flauta y cuando no es una tuerca es un tornillo. Y la verdad es que la hora y media que tenemos el taller abierto vamos a destajo. ¿Pero cómo? ¿Solo trabajáis una hora y media? Sí, una hora y media. Es que yo soy mucho de ver la televisión. A mí trabajar no me va mucho. Entonces trabajamos solamente una hora y media y ahí lo hacemos todo. Bueno Ramón, cuéntanos a los espectadores qué es lo que hay que hacer para tener el coche en perfecto estado de revista. Bueno, yo te puedo contar lo que hacemos nosotros aquí en nuestra casa. Para nosotros es muy importante, lo primero, cepillar los retrovisores de los coches siempre en el sentido de la pintura para que se relajen. Así el coche ya se queda mucho más tranquilo y está muy bien. Y luego, bien de alfalfa. Alfalfa de automóvil, pero sobre todo que al coche no le falte alfalfa. La pones en el morro y él va comiendo a su marcha. La que te pida a él. Esto no hay medida, ¿no? Sin medida. Sin medida. Y luego, muy importante, la seguridad del vehículo. Qué duda cabe, ¿no? Nosotros lo que hacemos a los coches es herrarlos. Les ponemos herraduras y con eso ya puedes ir por todo tipo de terrenos. Sin ningún problema. Y no teniendo un accidentito, que es muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Ya lo saben, queridos telespectadores. Para tener bien el coche en forma hay que hacer este tipo de medidas. Gracias. Gracias.